Con una carrera brillante, digna del mejor sueño americano, la senadora de 55 años que soñaba con convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos, será finalmente la mano derecha de Joe Biden en su búsqueda por la Casa Blanca. El candidato demócrata a la presidencia Joe Biden anunció este martes que la senadora Kamala Harris será su número dos en la campaña contra Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre. Tengo el gran honor de anunciar que escogí a Kamala Harris, una luchadora incansable para los menos poderosos y de los mejores funcionarios públicos del país, como mi compañera de fórmula", señaló Biden en Twitter. Su nombre no es desconocido para la agenda política nacional. Harris participó en la carrera por la nominación demócrata a la presidencia del año pasado y durante un tiempo fue considerada una de las principales candidatas. Con un padre jamaiquino y una madre india, Harris tiene una historial diversa y un currículum de alto nivel, con experiencia en el Senado y como fiscal general de California, además de fiscal de distrito en San Francisco. Harris creció en Oakland, en la California progresista de los años 1960. Orgullosa de la lucha por los derechos civiles de sus padres, estudió en la Universidad de Howard, fundada en Washington para acoger a estudiantes afroestadounidenses segregados. En el Senado, Harris se hizo conocida por sus interrogatorios, a veces de tono escalofriante, durante audiencias de alta tensión. Como candidata a las primarias, también había prometido liderar la acusación contra Trump. Esa dureza también le ha jugado en contra dentro de su propio partido. Como precandidata a presidencia al demócrata, sorprendió a atacar con virulencia a Biden durante el primer debate del partido en 2019, cuestionando sus posiciones sobre políticas para acabar con la segregación racial en la década de 1970. Harris contó conmovida cómo, cuando era niña, viajaba en uno de los autobuses que llevaban escolares negros a barrios blancos. El agrointercambio con el exvicepresidente de Barack Obama la hizo disparar en las encuestas. Pero a pesar de un inicio de campaña prometedor, rápidamente bajó los sondeos, sin lograr definir claramente su candidatura. Tras finalmente abandonar las primarias antes de las primeras votaciones en febrero, Harris anunció su respaldo a Biden en marzo. Algunos aliados del exvicepresidente de Barack Obama no le perdonaban no haberse retractado lo suficiente de sus críticas, y advertían el peligro de una compañera de fórmula demasiado ambiciosa, una precisión considerada sexista por los partidarios de Harris. Pero su experiencia en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y una personalidad que mezcla risa contagiosa y dureza como exfiscal, finalmente venció sus temores. Por lo general mordaz con sus oponentes, incluso el presidente Donald Trump había dicho en julio que Harris sería una buena elección para Biden. Sin embargo, a pesar de ser afroamericana, muchos de los votantes negros y progresistas lamentan su reputación de dureza. Cuestionan en particular sus iniciativas como fiscal para poder castigar fuertemente los delitos menores que, según sus críticos, afectaron más que nada a las minorías. Resta ver si ahora el exfiscal logrará movilizar a este electorado potencialmente clave para alcanzar, junto a Joe Biden, la Casa Blanca. Biden-Harris parecía la combinación más lógica hace un año y aún lo sigue siendo.